Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear En el cielo soy reconocida y en el infierno temida porque mi lugar de batalla será mi lugar de conquista En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial El campo de batalla es mi ambiente natural En el cielo soy reconocida y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada, será mi lugar de victoria En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas, pues ahí Dios me da la victoria Fui entrenada con mis finanzas, pues ahí Dios me da la victoria Porque cuando estoy golpeada, la batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla, yo me enfrento al enemigo más fuerte Porque es lo que estoy trabajando, que mi bendición se celebre Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla a pelear En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas, pues ahí Dios me da la victoria Si fui golpeada con mis finanzas, pues ahí Dios me da la victoria Si fui golpeada con mis finanzas, pues ahí Dios me da la victoria Si fui golpeada con mis finanzas, pues ahí Dios me da la victoria Nunca olvides a que Dios te llamó, de dónde te sacó y que te prometió Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tú vivir creyendo solo así Prepárate a conquistar a las naciones alcanzar A declarar palabras de fe y al cautivo proclamar Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida Y hablar palabras para que otros cobren vida Y declarar que así sucederá Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan Y hablarle a la peña y que bote el agua Y declarar que así sucederá sucederá Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tú vivir creyendo solo así Prepárate a conquistar a las naciones alcanzar A declarar palabras de fe y al cautivo proclamar Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida De hablar palabras para que otros cobren vida Y declarar palabras de fe y al cautivo proclamar Y declarar que así sucederá Es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan A darle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá Es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan Tiempo de levantar los muros caídos Tiempo de conquistar aquello que has perdido Tiempo de mirarte como Dios te ve Tiempo de levantar los muros caídos Tiempo de levantar los muros de fe y al cautivo proclamar Y declarar que así sucederá Tiempo de levantar los muros de fe y al cautivo proclamar Y declarar que así sucederá, ese es el tiempo, de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros corren vida, y declarar que así sucederá. Ese es el tiempo, de gritar fuerte que los muros no se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua, y declarar que así sucederá, sucederá. ¡Gracias por ver el video! Y caerán fortalezas, con la espada en las manos, y con Jesús al frente, caerá el principado, y huirán las huestes. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo sal afuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo sal afuera. A toda mediocidad, te digo yo sal afuera. Sal afuera, fuera, fuera. Sal afuera, fuera, fuera, fuera. Sal afuera. Fuera, 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 sal afuera. Me pongo la armadura y el escudo de fe, revestida de Cristo. Pelearé y venceré. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo sal afuera. Espíritu de religiosidad, te digo yo sal afuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo sal afuera. Sal afuera, fuera, 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 fuera. Sal afuera, fuera, fuera, fuera. Sal afuera, fuera, fuera, fuera. Sal afuera, fuera, fuera, fuera. Sal afuera. A la envidia y a toda murmuración Fuera Que yo cuela toda manipulación Espíritu de confusión, te digo yo Fuera En el nombre de Jesús, te digo yo Sal fuera Espíritu de religiosidad, te digo yo Sal fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo Sal fuera A toda mediocridad, te digo yo Sal fuera 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 Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tú le entiendes y no El proceso es que te acerques a mí ¿Dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu olor Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso es que te acerques a mí En tu restauración El proceso es que te anuncia En tu desierto es que te acerques a mí ¿Dónde está mi habitación? ¿Dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu olor En el desierto es que se abora Es donde puedes ver mi gloria En el desierto es que te acerques a mí En el desierto es que te envío Columnada en nube Columnada en fuego En el desierto es que hago fiesta Es que se reina con mis hijos Si estás siendo procesado Es cuando más cerca estoy de ti El proceso es que te acerques a mí 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 Mi habitación, si estás siendo procesado, te vas a darme tu olor. Te estoy pasando por el fuego, para que te acerques a mí. Aunque este levante en mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él. Y me ha dado el poder para atar y desatar. Y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud. Yo te arrebato los tesoros de los cielos, que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud. Yo te arrebato los tesoros de los cielos, que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Arrebato, 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 ar Como agua que cae desde los cielos de todo mi adentro, por ti lo quiero derramar, como barca en la mar, guiada por el viento, la fuerza de tu aliento, me guía hasta el final, que no quede ni un espacio, sin brindarlo a ti mi Dios, tuyo es mi tiempo, tuyo, tuyo es este viejo corazón, Dios del cielo a ti quiero entregarte, mis latidos, mi respiración, te pertenecen hoy, y quiero hoy, quiero darte mi alma, quiero darte mi alma, mi espíritu alma y cuerpo tuyo corazón, Señor, quiero darte mi alma, quiero darte mi alma, que date los latidos de mi corazón, como aroma que va, al trono del eterno, mi corazón elevo, a ti mi Dios real, todo lo quiero entregar, nada me reservo, y aún lo que no tengo, lo quiero entregar, que no quede ni un espacio, sin brindarlo a ti mi Dios, tuyo es mi tiempo, tuyo, tuyo es este viejo corazón, Dios del cielo a ti quiero entregarte, mis latidos, mi respiración, mi respiración, te pertenecen hoy, y quiero, quiero darte mi alma, quiero darte mi alma, mi espíritu alma y cuerpo tuyo soy, Señor, quiero darte mi alma, quiero darte mi alma, quédate los latidos de mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, si reservas, toma mi alma y corazón, quiero darte mi alma, quiero darte mi alma, quiero darte mi alma, quédate los latidos de mi corazón, oh 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 Cuando todos te huían Cuando los tuyos se fueron Dejándote en soledad Cuando ya no podías Ya te sentías vencido Rindido y sin quien amar Yo estuve ahí Ahí En tu desmayar Mis fuerzas te di Para luchar Yo estoy ahí En tu sufrir En tu gemir En medio de tu llanto Estoy ahí Confía en mí Si sientes que Te han amado Yo ya no estoy ahí Cuando crees escondidas Tu alma, tu barca, tu vida Y tus ansias de soñar Yo estuve ahí Ahí En tu desmayar Mis fuerzas te di Para luchar Yo estoy ahí En tu sufrir En tu gemir En medio de tu llanto En medio de tu llanto Estoy ahí En medio de tu llanto Yo ya no estoy ahí Confía en mí Confía en mí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Si sientes que te han abandonado Confía en mí Estoy aquí Confía 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 en mí Confía Confía Ya no estoy aquí Confía en mí Confía enÍ confía en mí Si sientes que Te han abandonado ¡Suscríbete! 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 Todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los pesos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los pesos secos Anulo toda idolatría Anulo toda idolatría Anulo toda maldición De reflejo que hayan hecho fuera En el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición De reflejo que hayan hecho fuera En el nombre de Jesús Lo que Dios estableció en mí Se va a cumplir Porque ninguna cosa es imposible Para Dios Que aunque ande en valle de sombras Yo no temeré Porque Dios me dio una palabra Y yo la veré Veré de los cielos abrir Y el mar rojo a mi favor Abriéndose Haciéndome pasar Por el medio del mar Veré de los cielos abrir Y el mar rojo a mi favor Abriéndose Haciéndome pasar Y mis enemigos atrás Y mis enemigos atrás En tu nombre de Jesús En tu nombre golpearé En tu nombre golpearé las aguas Y podré cruzar Veré de los cielos abrirse Y el mar rojo a mi favor Abriéndose Haciéndome pasar Por el medio del mar Veré de los cielos abrirse Y el mar rojo a mi favor Por abriéndote Haciéndome pasar Y mis enemigos atrás Yo no temeré a mis enemigos Yo no temeré si estás contigo Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Yo no temeré a mis enemigos Yo no temeré si estás contigo Si Dios está conmigo Y el contra mí Veré de los cielos abrirse Y el mar rojo a mi favor Abriéndose Haciéndome pasar Por el medio del mar Veré de los cielos abrirse Y el mar rojo a mi favor Abriéndose Haciéndome pasar Y mis enemigos atrás Oh, ay, ya vamos atrás Amén Vivía Envuelta en la soledad Porque No tenía identidad Fui engañada Por ti Y todas tus mentiras Fui tu esclava Y no vi Que poco a poco me moría Yo sé Quién soy A mi Dios me puso nombre Yo sé Quién soy Tengo herencia segura Yo sé Quién soy A mi Dios me puso nombre Yo sé Quién soy Tengo herencia segura El tiempo Me hizo reflexionar Que en Cristo Yo tenía autoridad Fui adoptada Fui adoptada Por él Y me hizo su hija Me puso nombre Me vicio Me vicio Me vicio Y por él soy redimida Yo sé Yo sé Quién soy Tengo herencia segura Tengo herencia segura Tengo herencia Tengo herencia Tengo herencia Yo sé Yo sé Yo sé Quién soy Tengo herencia segura Me levantaré como profeta de mi casa Y profetizaré sobre mi generación Que las cosas que hoy están sucediendo No existían cuando Dios me diseñó Dios no hizo la tristeza en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Hecho fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota De mi casa salen corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le marco el destino a mi casa Soy una mujer de destino Y más que vencedora Y más que vencedora es Cristo Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Lo que le pertenece Soy una mujer de destino Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa Es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata Lo que le pertenece Lo que le pertenece Dime Dime ¿Quién eres tú? Que de mí no te cansas Dime Que por más que de ti yo me alejo Me dices que me amas Dime Dime Porque cuando estoy sola en el camino Siento que tú conmigo vas Dime Que soy yo Para merecer tanto Es que yo quiero Que me diga Que me digas Señor de mi vida Porque eres tan bueno Si cada día que pasa Mas yo te ofendo Y tú sigues amándome así Es que yo quiero Que me digas Señor de mi vida Porque eres tan bueno Si cada día que pasa Mas yo te ofendo Y tú sigues amándome así Dime Dime ¿Por qué me ofreces tanto amor A cambio de nada? Dime ¿Por qué me ofreces vida eterna Y salvación a mi alma? Es que yo quiero Que me digas Señor de mi vida Porque eres tan bueno Si cada día que pasa Mas yo te ofendo Y tú sigues amando Amando Amandome así Amandome así Amandome así Porque, me digas Señor de mi vida Yo quiero que me digas Señor de mi vida Porque eres tan bueno Si cada día que pasa Mas yo te ofendo Y tú sigues Amandome así Amandome así y tú sigues amándome así, amándome así, y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas, cuán es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas, cuán es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Amándome así, y tú sigues amándome así, amándome así, y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas, cuán es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas, cuán es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Amándome así, y tú sigues amándome así. Dicen, que no debo aferrarme a ti, que eso no está bien, que me hará daño. Dicen, que no debo decir que sin ti, no puedo vivir, que es un fracaso. Pero a quién iré, si en otro no hay vida, y si te dejo, sé que no podré vivir. A quién iré, si vives en mis pensamientos, y si te dejo, siento que voy a morir. A quién iré, Señor, si no a ti, si solo tú tienes palabra que pida para mí, y me has dado tanto, me has dado tanto. ¿A quién iré, Señor, si no a ti, si solo tú tienes palabra que pida para mí, y me has dado tanto, me has dado tanto, que a quién iré, si no a ti. Dicen, que no entienden el por qué, te entregué mi juventud, que nada he disfrutado. Dicen, que si no cantara para ti, yo viviría mejor, y tendría fama. Es que no entienden, que por ti tengo vida, y que viste tu vida, por hacerme vivir. Y aunque digan lo que digan, te entregué mi juventud. Es que no entienden, que sin ti no tengo nada, y que todo lo que tengo, te lo dejo a ti. Dime, a quién iré, Señor, si no a ti, si solo tú tienes palabra que pida para mí, y me has dado tanto, me has dado tanto, que a quién iré, Señor, si no a ti. A quién iré, Señor, si no a ti, si solo tú tienes palabra que pida para mí, y me has dado tanto, y me has dado tanto, que a quién iré, si no a ti. Que a quién iré, si no a ti. Y me has dado tanto, que a quién iré, si no a ti. Es falta de esperanza si no tienes fe. Te envuelve la ignorancia si no tienes fe, la ignorancia de ceguera te llena los ojos, y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver. La fe es la certeza de lo que no se ve, la fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido, y declarar que es tuyo entrar y poseer. Esta es mi fe, esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que espera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible. Esta es mi fe, esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que espera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible, esta es mi fe, esta es mi fe. Te meten las montañas y tú tienes fe, si declaras con tu boca algo va a suceder, la fe te hace llamar las cosas que no son como si fueran, y con abrir tu boca empieza a suceder. La fe es la certeza de lo que no se ve, la fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido, y declarar que es tuyo estar y poseer. Esta es mi fe, esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que espera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible, esta es mi fe, esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que espera, fe de lo invisible, fe que supera todo lo imposible, esta es mi fe, esta es mi fe, la fe que supera todo lo imposible, voy a pararme en la brecha, como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar, ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea, Jehová, Kivor, varón de guerra, y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha, como una guerrera, haciendo ballado, marcando los límites. Voy a pararme en la brecha, como una leona parida, y marcaré mi territorio, en el nombre de Jesús. Porque defiende mi casa, Jehová, Kivor, varón de guerra, y cuando conmigo va al frente, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha, como una guerrera, haciendo ballado, marcando los límites. El enemigo no podrá entrar, ni violento, el enemigo no podrá entrar, ni violento, como una guerrera, haciendo ballado, marcando los límites. El enemigo no podrá entrar, ni violento, el enemigo no podrá entrar, ni violento, como una guerrera, lo quito, armas diciendo la pena. Voy a pararme en la brecha, como una guardiana del muro. Me paro en la brecha, como una guerrera, haciendo ballado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha, como una guerrera, haciendo ballado. Me paro en la brecha, como una guerrera, haciendo ballado, marcando los límites. 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 De Cristo, declaro que esta ciudad le pertenece a Él. He venido a establecer que todo principado hoy queda sujeto bajo nuestros pies. Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos y aquel que está cautivo recibe libertad. He venido a establecer a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el dominio de esta ciudad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Hoy vengo a decretar un tiempo nuevo donde se rompen las cadenas que oprimen la ciudad. He venido a decretar que el hombre fuerte es atado y les entregamos a Cristo toda autoridad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Te coronamos Dios, te coronamos Dios, te coronamos Dios, te entregamos toda autoridad. Te coronamos Dios, te coronamos Dios, ven y gobierna en esta ciudad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Arrebatamos y senateamos en este ciudadano, de esta ciudad. Establezco a Cristo . Le还是 a Cristo de Cristo en 사랑 ... Conozco tu corazón Y todo tu ser Sé muy bien que me amas Y yo te amo también Sé que has querido ser fiel Pero Satan te ha hecho caer Yo soy quien guarda tu alma Soy quien cura tu herida Yo soy quien guarda tu entrada Soy quien vela tu salida Clama si Satan quiere engañarte Ora si en mal quiere abrazarte Clama que yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Si clamas, si clamas, si clamas Clama si Satan quiere engañarte Ora si en mal quiere abrazarte Clama que yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Si clamas, si clamas, si clamas Cuando estuviste enfermo A tu lado estaba yo Cuando tus amigos te dejaron Fui tu consolador Cuando tus padres te echaron Fui yo quien te recogí Y ahora, si clamas, si clamas Y ahora, yo comprendo Porque te alejas de mí Clama si Satan quiere engañarte Ora si en mal quiere abrazarte Clama que yo te responderé Y te enseñaré Y te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Si clamas, si clamas, si clamas Solo, solo clamas Y te enseñaré Y te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Si clamas, si clamas, si clamas Amén 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 Tú has sido mi refugio Tú, mi ayuda y fortaleza Tú, mi vida y sustento Tú, sí, tú Tú, mi agua en el desierto Tú, mi fuerza y alimento Tú, la luz que me ilumina Tú En cada etapa de mi vida has estado ahí Cuando todo era bien o cuando era triste Has cumplido la promesa de estar conmigo Esta canción ya no basta para lo que digo Jesús Nombre sobre todo nombre Jesús Toda rodilla ante ti se golpe Jesús Cada respiro de mi vida se debe a tu fuerza Porque eres tú quien me sustenta Jesús Poderos incomparables Jesús Y todas las naciones hoy te canten Jesús Jesús Y toda el agua confiese que en ti está la vida Y que curas las heridas Oh, tú 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 Has sido mi refugio Tú Mi ayuda y fortaleza Tú Mi vida y sustento Tú Sí, tú Tú Mi agua en el desierto Tú Tú Mi fuerza y alimento Tú La luz que me ilumina Tú En cada etapa de mi vida has estado ahí Cuando todo era bien o cuando era gris Has cumplido la promesa de estar conmigo Esta canción ya no basta para lo que dijo No Andes sobre todo nombre Toda rodilla ante ti se golpe Cada respiro de mi vida se debe a tu fuerza Porque eres tú quien me sustenta Poderos incomparables Y todas las naciones hoy te canten Jesús Y toda el agua confiese que en ti está la vida Y que curas las heridas Oh, tú Jesús Nombre sobre todo nombre Jesús Toda rodilla ante ti se golpe Jesús Cada respiro de mi vida se debe a tu fuerza Porque eres tú quien me sustenta Jesús Poderos incomparables Jesús Y todas las naciones hoy te canten Jesús Y toda el agua confiese que en ti está la vida Y que curas las heridas Jesús Toda rodilla ante ti se debe a tu fuerza Poderoso Jesús 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 Y todo Jesús Jesús Devolviéndome la vida Jesús Curando mis heridas Jesús 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 Comenzó el combate Una guerra se desate en los aires Contra espíritus que me han querido quitar lo que Dios me entregó Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra A pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa No tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia Hoy me paro yo En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo vallado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente, no, no, no Echando abajo todo plan de las tinieblas Hoy Amenazas que salen de la voz del enemigo que enfrento Intentando solo intimidar mi corazón no lo creo Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra Voy a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa No tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia Hoy me paro yo En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo vallado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente, no, no, no Echando abajo todo plan de las tinieblas Hoy Con nada de lo mío tú te quedarás Hoy yo te doy la orden que lo sueltes ya He decretado una palabra en los cielos En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo vallado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente, no, no, no Echando abajo todo plan de las tinieblas Hoy No, no, no te quedas con nada Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedas con nada Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedas con nada Suéltalo, suéltalo No, no, no te quedas con nada Como una guerrera que interviene Como una guerrera que interviene Tu voz Me basta para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz Es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Toda el alma se me habla Y si estoy herida sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús ¿Qué hay en tu hablar? Y solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar ¿Qué es donde está la paz? Que solo al escucharte tengo que mostrar Y darte toda gloria cualquiera es más nada De lo que puedo imaginar Y desde mi alma tengo que decir Tu voz Me basta para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz Es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Toda el alma se me habla Y si estoy herida sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús ¿Qué hay en tu hablar? ¿Qué hay en tu hablar? Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Es donde está la paz que solo al escucharte tengo que mostrar Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Tengo que llorar Y llorar Tu voz Me basta para calmar el dolor Tu voz 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 Aquí estoy A la orilla de tu manantial Tengo sed de ti Tengo sed de ti Aquí estoy Pues yo quiero de tu agua, bebé Tengo sed de ti Tengo sed de ti Sumérgeme en tu río Sáciame Señor Mi alma está sedienta Tengo sed de ti Reboza mi copal Sáciame Señor Aquí estoy Yo quiero de tu agua, bebé Tengo sed de ti Tengo sed de ti Sumérgeme en tu río Sáciame Señor Mi alma está sedienta Tengo sed de ti Reboza mi copal Sáciame Señor Sumérgeme en tu presencia Dios, yo quiero más de ti Sumérgeme en tu sentidad Te quiero Dios Sumérgeme que estoy sediento de ti Sáciame Sáciame Venís 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 Sáciame Señor Que mi alma está despedida Te puso a ser delante a ti Ven y se me dé Tu leo en tu río Sobártelo en tu río Y saciame Señor Y saciame Señor Mi alma está despedida En vos en de ti Riegos a mi compad Riegos a mi compad Sáciame Señor Sáciame Señor Sáciame Señor Sáciame Señor Es tiempo de despertar Y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder De iluminar la oscuridad Diríguete al rostro de aquel Que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas Su gloria podrás ver en fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras La guerra tienes que ganar Al caer volverte a levantar Cual soldado valiente La victoria él te dará Revestido de la unción Cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo Te le harás Seguro Ten fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Al orar Al orar Al orar verás El mar dividirse Los muros caer Los lluvos pudrirse Al orar verás Que Dios va contigo Él será Refugio Tu fuerza y abrigo Al orar Tu fe Podrás Rescaurarse Enfermo Sanar Heridas Curarse La maldad De este mundo Menguará Solo debes orar Sin cesar Cuando oras Las tinieblas se van Cuando oras Huye la potestad Que te agobia Todo imperio cae Cuando oras Se va la enfermedad Cuando oras Recibes la victoria Y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras Se rompen cadenas Cuando oras Todo lluvio se quiebra Debes orar Vive con fe Cuando oras Las tinieblas se van Tu oras Tu victoria tendrás Si tienes fe Si tienes fe Cuando oras Cuando oras Algo pasará En esta tierra Si hay un pueblo Si hay un pueblo Que oras Al rey Se estremecerán Los cielos Si hay un pueblo Que clama A él Algo pasará En esta tierra Si hay un pueblo Si hay un pueblo Que oras Al rey Se estremecerán Los cielos Si hay un pueblo Que clama Caer Las fuerzas De los cielos Serán Conmovidas Y los cielos Se abrirán Y su gloria Descenderá Sobre esta ciudad La lluvia La lluvia La lluvia Cae La lluvia La lluvia Cae La lluvia Si mi pueblo Se humilla Se abrirán Los cielos La lluvia La lluvia La lluvia Cae Algo pasará En esta tierra Si hay un pueblo Que ora Al rey Que se estremecerán Los cielos Si hay un pueblo Que clama A él Las fuerzas De los cielos Serán Conmovidas Y los cielos Se abrirán Y su gloria Descenderá Sobre esta ciudad La lluvia La lluvia Cae La lluvia La lluvia Cae La lluvia La lluvia Cae La lluvia Cae La lluvia Si mi pueblo Se humilla Se abrirán Los cielos La lluvia Cae 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 Si mi pueblo Se humilla Se abrirán Los cielos La lluvia Cae La lluvia Cae La lluvia Cae La lluvia La lluvia Cae La lluvia La lluvia Si mi pueblo Se humilla Se abrirán Los cielos La lluvia Cae La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin te maltratar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin te maltratar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos se hace fuerte Y solamente los valientes lo arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Es vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no estás Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin te maltratar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar